Hola a todos, bienvenidos a loborido, les saluda a este go-kun Oh, 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 carajo, pero, pero, pero Y estamos jugando Devil May K4, miren, este es un juegazo, papá Pero de los más tremendos, miren Yo se los recomiendo si todavía no lo han jugado, miren Ay, Dios, es que mi habilidad para este tipo de juegos Uh, miren, miren eso Yo les digo mi habilidad, Deadly, papá Conseguí una D, oh Por pito Te las vas a ver Mira, uh Papá, es que no puedo creer, miren la paliza que le estoy dando No son nadie Oh, yo le digo No es nadie este muchacho Oh, oh, carajo, otra trancaseada, miren Es que tengo un brazón tremendo, miren Voy a agarrar todo, todo el elixir Que tenemos ahí, miren, uy, papá Papá, déjate matar, déjate matar Mira, está un token, lo voy a dar a punta de balazo A punta de balazo ¿Qué le parece eso, perro? Oh, muerto palazo, papá Este caballero que tenemos aquí, tal vez ya lo conocen Si no lo conocen, pues yo les explico Es Dante Es el más engasado del maldito juego, miren Y estábamos a media casaca con Nero Que es el muchachón de pelo blanco, color azul Y, oh, carajo Oh, oh, muere, 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 muere Cómelo, 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 dios Mira, ay, dios, cómo no le rompe el acá Uh, carajo, qué es lo que está pasando Oh, reculino Pues este Dante llegó a interrumpir a Nero Que estaba viendo a su traidita cantar Y entonces le dimos una paliza Porque él Así, así es este juego, no sé Al tope de nuestras habilidades Sí, yo sé, papá, lo acabo de hacer Dios Eso fue demasiado Eso fue Shit, se me va a tirar, se me va a tirar Uh Bueno Vamos a sacar aquí solito por tonto La Zen Muy bien, la Zen es bastante justo No te morís, tonto A punta de pistola te vas a morir Ah Ay, sí lo maté, no me di cuenta Necesitamos vida, muchachos Necesitamos vida Ahí está Yo también necesitamos un exit al tope No miro un carajo Por si tenían dudas No miro un carajo Y alceñado al papá ¿Cómo le hacías para ver? No miro Simple, no miro No miro, pero hago el intento Oh Oh Necesito seguir avanzando Así le puedo pegar a la mayoría Uh Ese individuo casi me... Ay, ay, ay El de atrás, el de atrás, el de atrás Uh Morirte tanto Ahí está Se los tiro, se los tiro De un patín Uh No tengo ni idea Cómo me esquive eso Pero es que soy demasiado bueno Eso es lo que pasa Es demasiado bueno Para el suelo Para el perro Miren eso Uf Con fuego y todo Papayito Te voy a hacer master todavía Smoking style Oh Smoking sick style ¿Qué pasó con las letras? Me llegaba más cuando decía ¿Qué sabás? En el otro En el otro En el otro De Minecraft ¿Vieron los videos Del otro De Minecraft? Si no, no sé ni Qué están haciendo aquí No sé cómo Cómo se la llevan De fan Si no miran El otro De Minecraft Me bajó toda la letra Me bajó toda la letra Este maldito Uy, uy, uy Me van a bajar Yo creo que ya me las bajaron Ya, ya me las bajaron Ouch Uy, sí, cabrón Uy, sí, cabrón Uy, sí Con una doble Uy, uy Cuidado ahí, muchachos Cuidado ahí, muchachos Uf Ah, oh Hicieron pedazos Es que son demasiado Necesito Oh Que sea un nivel de estilo Papá Oh, oh Oh, oh Es una masacre Dios, son demasiados Son demasiados Ouch Oh Oh, oh, oh Dios Oh, oh Déjenme salir Maldición Que alguien se muera Necesito su vida Muéranse por el amor, señor Aquí los puedo tener a todos Muy bien Ouch, ouch Ouch, ouch No, no Me la acaban de dar Su vida Venga, la quítenme Muy bien Ahí está Ya tengo un fuego Otra vez ¿Qué pasa? Si Oh Dios mío Una B Una B no es nada Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Necesito más Espérense, muchachos Ahí está Quería prender el fuego Estaba gozado Uy, uy Cuidado Madre mía Se dan cuenta Se dan cuenta Es demasiada acción Uy, va a estallar Ah, bueno No me haces nada Au, au, au Oh, qué combida Me dio ese muchacho Ese muchacho Sí me enojó Uy, al fin Se está muriendo Oye, oye, oye Lo están haciendo Desgracia Ya cuando quedan Menos Oh, ya terminamos Ya terminamos ¿Por qué no te morís Manco? Ouch Moríte Inútil Moríte Ahí está Tonto Creí que me iba a hacer Ay, Dios Esto, miren Saca brazos Saca brazos Pegámosle Un montón de veces Ay, Dios ¿Qué querés Con esta cochinada? Uno solo Uno solo Uno solo Oh, santo cielo Muy bien Desbloqueamos la puerta Ay, carajo Sí, bajamos un puente Muy bien Uy, desde aquí Se mira que están Haciendo fiesta Los vulgares Estos Miren Ahí se ve Escúchelo Provocación Sí, 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 sí Ya sé Hacer provocación No me he visto Haciendo la orica Joder, yo solo quiero Yo solo quiero un poquito De fuego aquí Aquí tenemos todo el fuego Seguimos sacando Muchachos Uy, eso como me da De potenciador De lo que sea No Salieron de esos Muchísimos Lo único bueno Es que ellos se pelean Entre ellos Esos que tienen escudo Oh, dios ¿Qué pasó? Au, au, au Au ¿Qué pasó ahí? Au, au Cielos ¿Qué más hizo? Ay, dios ¿Qué más hizo? Ahí está Ahí está Tome ahí Ya agarramos a uno Uh, esa ya es Uh, esa es una Victoria excelente Cuidado con el otro Muchacho atómico ahí Uy, miren Quien viene acá ¿Qué? Me hace ser más Ay, dios Son demasiado hábiles Ellos Son demasiado hábiles Oh, ahí está No, no, no Me ha dado por la espalda El otro Oh Tonto ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no me logro esquivar su coste? Ah, ya me Ya sé por qué Porque no es la tecla que quería hacer Espérate Ahorita que está mal Ahí está La D de mal Ah, en el aire No, no puede hacer nada No puede utilizar su escudo Porque está volando el machismo Muy Uy, directo al agua Ah, no Ahí quedó ¿Cómo quedó? ¿Cómo es que quedó vivo? Bueno muchachón Tengo la espada De tope Ah, te dije Muy bien, muy bien Buena partida ¿Cuánto todavía me quedó? Suficiente de vida Muy bien Ah, mi mano Maldición Está cansada la situación muchachos Está cansado de matar a este muchachón Está bastante fuerte Está bastante fuerte Muchachón Pero es bien Es bien, nena No ataca él Si no lo ataco yo Él no ataca Uff Oh, no Otra vez Lo estoy cagando Horrible Miren, miren Ya le bajamos Y ya le bajamos El color al muchachón Carajo Lo tiramos al carajo Se va a malear Vámosle mates Y te va a tirar aquí O no Sino que chiste Oh, papay Van a decir que no está buena La reventadera ahorita Uy Escapé del fuego Muchachones Eso nunca pasa Uy Esta es la buena Esta es la buena Ya les digo Oh Porque estás brincando Puro manco Estás brincando Puro manquísimo Y no hace nada Yo te digo No hace nada Ay Me hace el sangre De los dedos Atómico Está a punto de morir Vamos a subirle fuego A esta babosa ¿Qué pasó? No te vas a No te vas a prender fuego Ay carajo Ya se prende fuego Y en mal lugar Se prende fuego Está uno Está uno de vida Ahorita sí podría considerar Echarme La cosa de vida Si hace falta Pero obviamente No hace falta Pero eso es demasiado bueno Para este juego Viste, viste, viste No papito No, así Así no funciona Aquí Trata de que yo gano Si no Si no No se me van a suscribir Los muchachos No, gané No eres Ni me lo menciones Ah, miren Eres igual que Lois de Yel Sería quien Se refiere obviamente Al muchacho Que ya mencionamos Ay, qué cansancio Ustedes creerán Que no es cansado Pero joder Que sí lo es Vamos a ver Ay, se me cayó El colochín Otro El colochín De poder Qué reventadera Qué reventadera Les hago la partida de hoy Nada más y caballeros Si les gustó este video Denle like Si quieren ver más videos como estos No olviden suscribirse Porque vamos a seguir con la serie Así que nos vemos Hasta la próxima Chau Chau